Mañana aquí en el Centro de Día, donde hay obras, hay mucho trabajo. Así que bueno, cuéntenos un poco de qué se trata y el porqué de la necesidad de esta obra. ¿Qué tal Eli? Bueno, gracias por acompañarnos. Es una obra que venimos empujando junto al equipo del Centro de Día desde hace algunos años y hoy se va a la luz. Ahora Cristina va a explicar un poco de qué se trata. Indudablemente el Centro de Día ha crecido mucho durante estos últimos seis años, no solamente en matrícula, sino en la calidad de sus profesionales. Así que es brindar el ambiente adecuado para que los niños y niñas que vienen acá se desarrollen de la mejor manera posible. Y un poco también es, en nuestra gestión, una bandera importante que llevamos adelante y estamos convencidos de eso, que es una inversión educativa que cada vez viene creciendo más. Una inversión educativa, no solamente con obras, sino con educación no formal, como el Centro de Día, la Escuela de Música Municipal. Este año vamos a llegar a una inversión récord que va a culminar con las dos universidades, con la UNOVA y prontamente ya se van a poder empezar a anotar para el ciclo básico común de la UBA. Así que en época donde está tan de moda hablar de educación, nosotros, más allá de hablar, lo demostramos con hechos y me parece que se ve a la luz una cantidad de establecimientos educativos, algunos nuevos, como la secundaria de Barrio Molino. Y ya que lo vamos a invitar mañana, hoy, arrancamos a construir dos nuevas aulas en la Escuela San Martín. Así que la matrícula de secundaria, que tanto viene creciendo, le vamos a dar el espacio adecuado a docentes, auxiliares, a directivos y por supuesto a los alumnos para que estén más cómodos. Exacto, bueno, eso nos alegra muchísimo. Cristina, obviamente también, siempre tenés los datos específicos de estas cuestiones, así que bueno, quiero que me cuentes cuáles son. Bueno, el Centro de Día Municipal es un espacio que alberga a niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad y acá hay un equipo de docentes que trabaja y profesionales muy comprometidamente, pero el espacio era precario, era chico y había que hacer una obra que implicaba agrandarlo, generar este nuevo Zoom, donde va a estar cubierto, vamos a contar en una primera etapa una obra de 3 millones y medio de pesos, que después continuará la segunda etapa que es la futura cocina del Centro de Día para abordar talleres y trabajo con los alumnos. Así que la verdad que esto le va a dar amplitud, le va a dar espacio para que puedan hacer actividades recreativas, actividades de aprendizaje y donde los docentes van a poder usar este espacio con mayor comodidad. Bueno, yo quiero solamente que me digan, ustedes que están acá adentro todos los días, que conocen la necesidad de esta obra, cuéntenme cómo se sienten y además, bueno, cuántos chicos asisten a esta institución. Bueno, buen día. Tenemos actualmente 36 jóvenes, chicos, chicas, que asisten a la institución y esta obra, la verdad que nos pone felices porque va a beneficiar a todos los participantes y va a mejorar el trabajo y la calidad de vida de ellos. Bueno, ¿saben más o menos cuándo culmina la obra? Porque siempre decimos, estas necesidades son importantes. Bueno, ¿cuándo más o menos? ¿Tienen idea? La obra está programada en 80 días aproximadamente, así que estimamos que si no sucede ningún imprevisto para fin de año estaríamos celebrando año nuevo con la obra concluida. Así que solo festejar, este es un sueño que con Vicky, que con Camilo lo pensamos hace mucho tiempo, se nos venía posponiendo y hoy es una realidad y un hecho concreto que toda la comunidad del Centro de Día celebra. Muy bien, felicitaciones. Gracias.